Florinda Soriano Muñoz, conocida por todo como Mamá Tingó, fue una campesina dominicana, luchadora, defensora de los derechos de los campesinos y fuerte opositora a los desalojos ejecutados por el terrateniente Díaz Hernández. Nació el 8 de noviembre del 1921 en Santo Domingo, pero vivió y procreó su familia en Yamasá. Tuvo 10 hijos y dedicó la mayor parte de su vida a trabajar las tierras. A pesar de ser analfabeta, luchó inalcanzablemente por el derecho de igualdad y el derecho de poseer las tierras que por más de medio siglo ellos habían trabajado. El terrateniente Díaz Hernández alegaba que las tierras de Mamá Tingó él la había comprado y que por lo tanto les pertenecían. Durante los desalojos, el capataz en estos días, empleado de Díaz Hernández, descercó más de 8000 tareas de tierra con alambres de púa. Contractores le arrancaron todas sus cosechas y le soltaron todos los cerdos. Durante ese acto tan abusivo, Mamá Tingó intentó amarrar todos los cerdos, pero el capataz en estos días estaba escondido en el área. Aprovechó para dispararle con una escopeta. Mamá Tingó intentó defenderse con un machete, pero dos disparos hechos por en estos días, uno en el pecho y otro en la cabeza, la dejaron sin vida. Siendo Mamá Tingó asesinada el primero de noviembre del 1974, a los 53 años de edad. Esto sucedió en el segundo gobierno de Joaquín Balaguer. Si te gustó el video dale a me gusta, suscríbete a mi canal para más videos como este. Hasta luego.